Por segundo año, en el Main Street Garden, 21 taquerías ofrecieron una amplia variedad de tacos. Tenemos tacos de cochinita pibil, el taco de la especialidad de la casa es el pulpo zarandeado, muy muy rico también. El festival combinó el gusto por el taco con el espectáculo de lucha libre donde participó Blue Demon Jr. Especialistas en tacos afirmaron que este platillo ya forma parte de la cultura estadounidense. Yo creo que el taco le va a reemplazar lo que es la hamburguesa ahora, ¿no? En vez de haber más hamburguesas que tacos como hay ahorita, de aquí a cinco años o máximo diez, va a haber más tacos que hamburguesas en Estados Unidos. Con información e imágenes de Francisco Trujillo, corresponsal en Texas, Notimex.